Bueno, Gabriela fue la que nos suministró toda la información que necesitábamos. Cada vez que Guillermo y yo nos veíamos con ustedes allá en la fábrica, pues, él iba y le contaba a Gabriela y ella decía qué era lo que teníamos que responder y hacer. No es posible. Gabriela sabía perfectamente que no les íbamos a negar nada. Ella sí, Alejandro, pero nosotros no. Vea, yo no sé cuál fue el trato que Guillermo hizo con ella, pero desde que ella nos empezó a ayudar, él le permitió ver la niña. Creo que incluso hasta un día se la llevó para el apartamento. ¿Usted no la vio por allá? ¿Cómo le hiciste para traer a María aquí? Porque, que yo sepa, tú estabas en guerra a muerte con los Sandoval. Sí, sí, pero... Bueno, yo... Yo creo que entendieron que es mejor tenerme de aliada que de enemiga, ¿no? ¿Y eso desde cuándo? Ah, pues... Desde hoy. Desde hoy. Se asustaron con lo de la tutela y... ¿Decidieron llamar? Ay, Alejandro, yo... Lo último que quiero es causarle problemas con... Todo lo que le he dicho y tampoco me quiero meter en uno. Pero... No me gustaría que... Que la gente se enterara que yo fui la que le... Le conté toda esta información, ¿no es cierto? Mejor dicho, yo no sé usted qué va a hacer con lo que le dije. Y lo que hice es porque usted me parece una muy buena persona. Se ha portado muy bien conmigo. Me parece una injusticia que le estén haciendo esto a sus espaldas. Ya. Ay, no se preocupe. Qué pena con usted, pero yo creo que a lo mejor a los que nos vayamos. La cuenta, por favor. Esa mujer, por quien me muero, la que sufre... ¿Aló? Bueno, primera y última vez que te hago un favorcito de estos. ¿Lo encontraste? No, no estaba ahí. Y lo peor de todo es que le di la oportunidad a esa vieja que me tratara como lo peor. Ay, qué pena contigo, Nina. Pero, ¿de verdad no tenía a quién más llamar? ¿Ya qué? ¿Dónde estará? ¿Sería que le pasó algo? Ya, Gabriela, cálmate. Mira que te estás comportando como tú no querías comportarte. Yo sé, pero ¿y qué hago? Pues esperar. Espéralo hasta que llegue. Ay, eso sí, no se te olvide de armarle su buena cantaleta para que él mismo se vuelva a ir. Como que no importa, si mire cómo se puso. Ay, eso me pasa por estar abriendo la bocota. No, 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 tranquila, no se preocupe. Al contrario, debería estar yo agradecido. Bueno, Alejandro, gracias por todo y buenas noches. No, al contrario. Muchas gracias. Ay, 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 así era que me la quería piñar o yo, vagabunda. Eso, Sandra Eugenia, eso. Métanse en las barijas al guaymarón este que se levantó ahí como bacho. ¿De dónde viene? ¿En el motelial, Roberto, en el motelial? Ya, no sea grosero. Por favor, no diga estupideces, ¿sí? ¿Y qué? Si digo estupideces, ¿sí? ¿Me revienta la jeta o qué? Guillermo, pájame al favor y se va o llame a la policía. ¡Dejen dormir, carajo! Vaya, saque a orinar el pajarito y no joda tanto, ¿sí? ¡No sea metiche! Y usted llame al que le dé la jigua. ¡Puércana! que aquí los tres vamos a arreglar cuentas, ya, clarito. Ya, no sea ridículo, aquí nadie tiene que arreglar nada. Ridícula su mamacita, ¿no? Guillermo, haganme muy respetar a Alejandro, carajo que nada. Ay, no, 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 ahora le decimos a Alejandro, Alejandrito. ¿Y usted cómo le dice a ella? ¿Mi mosita? ¿Mi monita? Me está cormando la paciencia, imbécil, lárguese, cállese. Yo hago lo que me da la jihua por cagada, usted no es nadie para mandarme a mí, ¿ojo? ¡Ale, va, 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 va! Y usted venga por acá, venga por si va a partir. ¡Ah! Ahora sí, guapuelca, ahora sí se murió, ¿ojo? Ahora verá quién es un muchachano, aquí es el rato, mamá. ¡Rato! 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 Te vi, me vi Y tuve miedo De las ganas que sentí Ganas de ser esa mujer que nunca fui Ganas de todo, pero siempre junto a ti Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí Y tú, creciendo por mi ser El gran amor que nunca conocí Hola, este es el apartamento de Nina Soler Por favor, deje su mensaje ¿Será que puedo hacer otra llamada? No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? A mí no me han dejado de llamar Y al señor ya lleva tres llamadas ahí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no! ¡Cállate! Mejor dicho, devuélvales el mar entonces ¡Cállate! División legal, buenos días Buenos días, señorita Habla el señor Alejandro Soler ¿Cómo está, doctor? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Se encontrará Félix por ahí? Él se encuentra en Miami Pero debe llegar esta tarde ¿Es muy urgente, doctor? No, 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 no se preocupe Yo le llamo después Gracias Con mucho gusto, doctor ¿No le molesta si hago una última llamada? Gracias ¿Cómo le va a molestar si el teléfono es suyo? Lo que me faltaba, pues Pasar la noche en vela esperando a un hombre Esto ya tiene cara de matrimonio viejo, ¿no, mi hija? ¡Qué pereza! Mira, hagamos una cosa Yo voy a la oficina y si sé algo te llamo, ¿vale? Lo que tenía que saber ya lo supe Tatiana apareció y él no quiso volver acá Bueno, ya, fresca, Gaby Mira, yo sé que es difícil Pero trata de entender a Alejandro Él ahorita va a estar en una lucha consigo mismo Ni latinas ¿Y tú crees que esa es razón suficiente para Para que se vaya a pasar la noche? ¿Quién sabe en dónde y con quién? Bueno, pero Por lo menos sabemos que con Laura no fue Sí, ¿cómo no? Solo porque ella te dijo que no estaba allá No quiere decir que sea cierto Nina ¿Te puedes imaginar Nina llamarme a mí? Y yo creo que era pasada la medianoche Bueno, pero eso era de esperarse Es que mira, Alicia en su vida pudo inculcarle a sus dos hijos La más elemental norma de conducta Entonces, por eso son como son Sí Yo estoy segura de que Gabriela mandó a llamar a Nina ¿Quién sabe en dónde andaría Alejandro? Pues haciéndole a ella lo que te hacía a ti Es que mira, querida En el mundo todo se paga Si esta pizca vino y te sonsacó el marido aquí, aquí, de la casa ¿Quién quita que a ella se lo estén haciendo también? Lo que pasa es esto Que cuando un hombre resuelve desatarse el moño Y levantarse la bata, mija, hasta ahí llegamos todos Porque se descana ¿Tú sí crees? Bueno, no durmió aquí No durmió allá Entonces, ¿dónde durmió? Sí, señor Doña Laura es un Alejandro Qué urgente Aló Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué pena molestarte, Laura ¿Será que te puedo pedir un favor, que me vengas a recoger? ¿Dónde estás? En la estación segunda de policía ¿Cómo? ¿Aló? Aló, mi hijita Perdóname si es que yo la quiero mucho a usted y entonces me da mucha regla Esto debe ser una pesadilla, no joda Mija, mija Se me cortó la llamada Es que las líneas, no, debe ser por el clima ¿Será que puedo llamar otra vez? Claro que puede Lo que no creo que pueda es que su mujer lo escuche No, si no es la mujer Yo creo que voy a llamar a la mujer Claro, la mujer me puede ayudar A mí me puede ayudar es el abogado, ¿no? Aló, Sandrita Que no joda más, ¿no entienden? Carajo Ay, no, definitivamente no hay como los postres de Jimena, José Jimena ¿Me das el favor y me trae un vaso de leche? ¿Y usted no dice que iba a hacer dieta, niña? Seguramente Jimena, por favor No se vuelva como mi abuela Cecilia, ¿sí? Ay, qué mamera Te oí Te oí Uy, mire, Tatiana Usted como es desagradecida, no, abuela Todo lo que yo digo es por su bien, pero no Mejor dicho, ¿qué están haciendo aquí? Pues es que esta es nuestra casa, abuela ¿Por qué? Sí, nuestra casa Pero cuando les conviene, claro, ¿cómo no? Abuela Simplemente vinimos a ver a mi mamá porque necesitamos hablar con ella No, ¿qué es esto que mi mente oprime? ¿Ustedes necesitan hablar con su mamá? Increíble Porque como son tan autosuficientes Jamás me imaginé llegar a oír eso una u otra vez en mi vida Abuela, mira, vinimos en son de paz, ¿ok? ¿Nos puedes decir, por favor, si mi mamá se demora? Eso sí no te lo puedo decir Porque no sé en qué lío ni de qué gravedad se ha metido ahora tu papá ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah, no saben? Tu papá está en la cárcel, querida Tati En la cárcel Por hacer escándalo público Y Laurita, mi hija O sea, la mamá de ustedes Está pasando por la vergüenza De ver si lo puede sacar de ahí ¿Te das cuenta? Soler Para afuera ¿Cómo así que papá juega? ¿Y yo qué? ¿Ah? ¿A mí que me come el tigre? ¿Cierto a mí me dio por la gente a mí? ¿Por qué me sale primero? No, manito ¿Qué pasó con su llamada? ¿Va a salir por usted? No, yo todavía no Entonces deje renegar y no joda Pero muy Hola Hola Espero que no tengamos que volverlo a ver por aquí, señor Porque la próxima vez no creo que seamos tan complacientes ¿Vamos? Pasar la noche aquí no es difícil Lo difícil es aguantarse la cantaleta de la mujer ¿Sí o no, Mikado? Creo que me debes una explicación Tuve un problema Un malentendido Y preferiría no hablar de eso ¿Y por qué a mí? Digo ¿Por qué me llamaste a mí y no a Gabriel? Por favor, Laura Bueno ¿Quieres que te lleve a la casa? Al apartamento, por favor Al de Gabriel Ahí vivo yo También es mi apartamento Bueno Yo tomo un montón de cosas que se en la oficina Entonces te dejo Gracias por venir No, fresca Cualquier cosa me llamas, ¿ok? Mm-hmm Chao Chao Alejandro Alejandro Espero no tener que volver a sacarte de un sitio de esos Tranquila Gracias Juicio, ¿no? El hombre perdido ya llegó No estoy de humor para estupidez Perdóname por preocuparme por ti Hombre, qué detalle Muchas gracias Mira, Alejo Yo no sé qué te habrá pasado anoche Pero conmigo no te desquites, ¿ok? Allá arriba está Gabriela Muerta de la angustia Y si vas a llegar así Mejor ni llegues ¿Nunca te han dicho que es mejor cerrar esa bocota a veces? ¿Qué? 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 ¿Y Alejandro? Lo dejé donde Gabriela, mamá No me vayas a hacer ninguna pregunta Ay, no me muero de la pena Ya me jarté de que cada vez que quiero hablar Todo el mundo me calla la boca, óyeme Pues no Ahora voy a hablar Laura, mira Me muero de la pena Pero ¿cómo es posible que este hombre Te llame por teléfono a ti Para que lo vayas a sacar de la cárcel? ¿No es cierto? Y encima tú lo llevas a su casita nueva Como si no tuviera mujer nueva también Que haga todas esas cosas por ti Mira, mamá Si Alejandro pasó la pena de llamarme a pedirme el favor Es porque la situación con esta mujer está crítica Y no te puedo negar Siento como un fresquito Bueno, eso sí te lo entiendo Lo que no te entiendo es esa mirada que tienes Como de que Ay, me voy a empezar a ilusionar No, mamá Estás muy equivocada Pero sí me siento bien conmigo misma Pero por otra razón Alejandro se tomó 18 años para aburrirse de mí Y mes y medio para aburrirse de ella Y parece que Alejandro no es el único, ¿sabes? Allá arriba Tienes a Sofía y a Tatiana Que te están esperando Y pienso que También es por algo relacionado con la San Miguel No, Fillor no es el único alimento Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnere ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo ¿Por qué confías tanto en él? ¿No te parece sano un poquito de reserva? No, no me parece sano Yo tengo toda mi confianza depositada en él No, tú lo que estás es enamorado Y por eso te pones una venda sobre los ojos Pero mira a tu alrededor ¿Por qué no te limitas a los hechos? ¿A los antecedentes? ¿Por qué no te limitas a los hechos? Por ejemplo, nunca te has puesto a pensar ¿Por qué la plata del seguro de vida de Ignacio Noguera Nunca llegó a manos de esa mujer? Yo te lo voy a contestar Porque la compañía de seguros Tiene serias sospechas De que aquello no fue un accidente Olga Sanmiguel es la mujer que me estuvo llamando Para contarme qué hacían, a dónde iban ¿No? ¿Estás segura? Sí Lo averigué un día que llamé a Gabriela Para saber si se había ido a San Andrés Al otro día fue a visitarla, la confronté Y ella no lo pudo negar De ahí en adelante me ha mantenido informada De todo lo que tú haces Y todo lo que hace su hermano ¿Y para qué se supone que hace eso? ¿Quieres saber mi teoría? Yo creo que fue orden de Gabriela Porque dile ¿A quién más le interesaba desestabilizar nuestro patrimonio? Porque yo mismo me voy a encargar De que caigan todos los que estén implicados Claro, señor Soler Solo espero que No se deje cegar por sus relaciones personales Y no Lo engañen como me pasó a mí Se lo digo con todo respeto Las Sanmiguel Son mujeres muy vivas Mucho cuidado con lo que dice Inés Mucho cuidado Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido, sin tu latido, vaya amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo. Sin tu latido, sin tu latido, vaya amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo. Hemos pasado por momentos mucho más difíciles que este y si los hemos superado es porque, hombre, así sea los gritos, nos hemos dicho las cosas. Grita si es necesario, pero por favor ya deja este maldito silencio que me está matando. Háblame, Alejandro, dime qué es lo que tienes, dime que me estás odiando, pero por favor dime algo. Háblame, Alejandro, dime que me estás odiando.